La Policía Nacional tiene que informar que en el distrito Manta, aproximadamente a las 14 horas 30, recibimos una alerta del EQ911, en donde nos manifestaban de que había habido un atentado en contra del señor alcalde de la ciudad. Inmediatamente nuestras unidades operativas, tanto el grupo de operaciones motorizadas como nuestro personal de patrullaje en el sector, articularon el operativo, es así que tenemos como resultado de aquello la aprehensión de un ciudadano que se encuentra en una casa asistencial, siendo atendido producto de un impacto de arma de juego. Asimismo conocemos de una camioneta que aparentemente participó en el hecho, las unidades investigativas se encuentran levantando los indicios, tenemos una granada en el interior de esa camioneta, asimismo unos metros más adelante, luego que se realizó el barrido respectivo con estas unidades policiales, encontramos un fusil que posiblemente participó en este hecho violento. Como consecuencia podemos lamentablemente informar el fallecimiento del señor alcalde de la ciudad de Manta y también en este hecho violento hubieron víctimas colaterales. Una señorita que había estado en el lugar donde se encontraba el señor alcalde en ese momento realizando una inspección de unas obras municipales, asimismo tenemos otra persona de sexo femenino que está herida y como había señalado uno de los participantes, uno de los aparentes causantes de este hecho también está herido en una casa asistencial. ¿Esta persona herida estaría debatiéndose entre la vida y la muerte por el cruce de balas conjuntamente con la Policía Nacional, mi coronel? Sí, bueno, de las averiguaciones que nosotros hemos realizado y de las actividades que se han efectuado en el territorio, una vez que se pudo evidenciar el ataque al señor alcalde, el personal de seguridad, nuestro personal policial, actúa inmediatamente, la seguridad del señor alcalde realizó unos disparos, es decir, repelió el ataque y producto de ello pues también tenemos a esta persona que está en este momento en una casa asistencial con pronóstico reservado. Mi coronel, hay muchos rumores, algunos rumores en algunos medios digitales, sobre todo sobre el también fallecimiento de la señora esposa del señor alcalde. Corrubórenos esa información, ya que hasta el momento es falsa esa información, mi coronel. Si esa información es falsa, las víctimas de este lamentable hecho, pues como había mencionado desde el señor alcalde de la ciudad de Malta, una señorita que se ha encontrado en ese momento en el sector, son las víctimas mortales y dos víctimas que se encuentran heridas, tanto una persona que habría participado como una señorita también que está herida. Mi coronel, también se han alzado como evidencia tres celulares móviles para lo que va a ser el barrido y sacar más información por parte del eje investigativo. Sí, el eje investigativo está trabajando arduamente, es importante recalcar el trabajo que venimos nosotros como Policía Nacional efectuando, tanto el eje preventivo como el eje investigativo, nos hemos articulado y coordinado acciones inmediatas. Nuestro personal del eje investigativo está verificando todos los indicios asociativos para poder esclarecer este hecho. Cabe indicar que las unidades de los diferentes ejes y también tomando en consideración el aeropolicial, se encuentran todavía en este operativo para dar con todos los causantes de esta trágica muerte por parte de estos ciudadanos. Sí, todas las unidades, tanto operativas, tácticas, investigativas y de inteligencia, estamos trabajando. Todavía continuamos en el operativo, esperamos en las próximas horas tener resultados positivos, nos encontramos todavía trabajando en flagrancia para poder esclarecer este lamentable hecho.